¡Buenos amigos! ¿Qué tal? Estamos en Números Magics, estáis en Miguel y estamos de vuelta. ¿Cómo veis? Nos encontramos en un nuevo vídeo. Esta vez nos encontramos... Bueno, ya he subido muchos hoy, pero traigo este vídeo porque he encontrado algo que puede ser bastante interesante para traerlo en plan formato vídeo o todo entero solo sobre esto. Y vamos a darle caña. Voy a entrar aquí en JoinQ, estamos en el Ballalion Premium, ya sabéis que ya han sacado el Launcher y tal. Tenéis muchos vídeos. Este será muy corto, lo sé, pero ya os digo que es excusa el hecho de haber subido muchos vídeos porque ahora mismo no tengo tiempo, con lo cual no pasa nada si este vídeo dura poco porque hoy hay como... no sé cuántos vídeos, pero hay muchos. Podéis ir al canal y los tenéis subidos porque este va a ser el último, con lo cual simplemente ver los vídeos anteriores y hoy mismo he subido bastantes, con lo cual si necesitaréis contenido hoy va a haber. Y de Ballalion Premium hay un vídeo extra también, así que este será el segundo de Ballalion Premium. Pero ahora sí, vamos a darle caña a ver si se nos abre esto porque os tengo que mostrar algo bastante curioso, ¿vale? Que... que... mira, he encontrado una partida, ¿vale? Os lo voy a mostrar, ¿vale? Es muy gracioso porque es un glitch, ¿vale? Es muy probable que lo parcheen dentro de poco, pero es gracioso, ¿vale? No es ninguna técnica que te va a ayudar a ganar. A lo mejor sí, en las clasificaciones estas que hay en la beta ahora mismo, te puede ayudar a ganar fácilmente. Pero yo os lo voy a mostrar más que nada for fun, ¿vale? Para que la gente lo vea y se divierta un poco con el glitch. Si es que tenéis... si sois afortunados, como os digo, de tener la beta porque no todo el mundo la tiene, puesto que todavía no han sacado la tienda. Bueno, cuando saquen la tienda del río, yo os puedo casi prometer que haré sorteos para todos aquellos que no la podáis tener todavía, que no la podáis comprar. Yo intentaré hacer sorteos, muchos sorteos y todo. Así que, bueno, empezamos la partida. Por cierto, es muy raro como el muñeco da 360 cuando estamos cogiendo las cosas. Es gracioso, ¿eh? Pero bueno. Estoy renderizando, con lo cual mis FPS, como veis, estarán súper bajos. Pero para mostraros esto, hay... bueno, uff, se ve muy lag, de hecho. Pero eso es problema, ya os digo, del este que va de lag de por sí. O sea, yo cuando voy bien... no, no puede ser que esté el tío... Cuando voy bien, o sea, cuando estoy jugando en un servidor y renderizo, a lo mejor voy a 200, 300 FPS. Lo loto un poco, pero nada. Entonces aquí, como ya de por sí voy a 200 porque tienen algo mal de los FPS y todavía no lo han arreglado, pues ya cuando renderizo, imaginaos, ¿no? Podéis ver que, mirad, los FPS no llegan ni a 100. Pero bueno, da igual. No es necesario, vamos a esperar a que el tío aparezca, aunque no sé si lo va a hacer. Eh, compañero. Hola, Saetio. ¿Qué tal, tío? Claro, es que te echa por alguna razón hay un fallo que te echa. Y cuando te echa, tienes que ver el botón que pone reconectar. Si no lo ves, rip. Bueno, pues le voy a matar al señor Saetio porque si no nos va a tener aquí todo el día y no lo quiero, ¿vale? No quiero eso. Lo siento mucho. A ver si ahora... Madre mía, las cosas se van al vacío. ¡Dios mío! Bueno, ya os digo, estoy usando una cuenta, ya lo he dicho en el vídeo de antes, pero me la ha dejado un amigo. Y no puedo usar la mía porque no tengo rango hasta que salga a la tienda, que me compraré el de este. A ver si ha aparecido el tío, si no le matamos y entramos en otra. Le vamos a matar y vamos a entrar a otra porque el tío no está por la labor y no está reconectándose, con lo cual no tenemos mucho tiempo para esperar. Le matamos rápidamente. Compañero, tengo que matarte porque tengo que enseñar un truco a la gente que es increíble, ¿vale? Vale, nos han dado tres puntos por matar al tío que se desconecta de todas las partidas. ¡Ah! Puede ser que sea gol 5 si gano la siguiente partida. ¡Ah! Eso mola, eso mola. Ok, pues vamos a intentar ganarla, a ver si tenemos suerte. Por favor, que nos saque esto, ¿vale? Disconnected. Vale, muy bien. Que se cierre esto. Vale, perfecto. Le damos a Join Queue. Se ha hecho un poco más largo el vídeo de lo que esperaba realmente, pero no pasa nada porque lo vamos a solucionar con una super partida. Se hace con un super glitch que por fin os lo voy a poder enseñar si ahora nos mete con una persona que pueda pegarme con lo mínimo. Porque el glitch, como digo, el título va muy relacionado con el KB y nos va a quitar el KB en absoluto. O sea, nos va a dejar sin KB. ¿Y eso qué nos va a beneficiar? Bueno, pues básicamente que en una estrategia en la que tú tengas, aunque sea medio corazón más, no te la juegues con medio corazón más, pero uno o dos corazones más, te pones eso que os voy a enseñar cómo se hace y va relacionado con el agua y puedes hacer estrategias de ataque o ofensivas muy OP porque el tío no te puede tirar para atrás y tú si llevas un corazón de ventaja, le acabas matando, ¿no? Entonces, vale, vamos allá. Eso cambia un poco la dinámica del juego completamente, pero estoy seguro que lo van a parchear dentro de poco, así que tenemos que disfrutar de este glitch. Por eso estoy hablando de esto súper rápido y el vídeo va a ser corto porque quería sacarlo porque es probable que mañana mismo ya no esté, con lo cual quiero sacar este glitch para que lo veáis y para que lo sepáis todos, ¿vale? Así que lo podéis probar, como digo, si tenéis un rango y ya os han dado la beta, si no tenéis que esperar a que se pueda comprar y si no ya os digo que yo incluso haré sorteos y todas las cosas. Así que vamos a ver si puedo, aunque no es buena idea jugar con 70 FPS si voy a pasar a ser Gold 5, pero da igual. No, es beta. En la beta no me voy a rayar por los puntos, lo puedo sacurar. Por cierto, cuando empieza mola porque puedes hacer así. Puedes poner dos bloques. ¿Habéis visto qué rápido se ponen? Es por los 128 FPS. Dime que el tío está viniendo, dime que no es zombie. Dime... No. Y si es el mismo ya, plego, ¿eh? ¿Es el mismo? ¿Quién es este tío? No es otro. Tío, ¿qué hace la gente? Así claro que gano. ¡Qué fácil! No, 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 no. Vamos, que quiero ver el glitch. Ese será glitch. No va de cabez, chicos. Será clickbait. Simplemente es un glitch que te permite ganar a todo el mundo. Y te puedes poner diamante uno, pues fácilmente. No, 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 es broma. ¿Alguno, alguna manera habrá de hacer esas cosas? Porque ahora mismo está todo jodido. ¿Habéis visto? Pues rápido se ponen los bloques. ¿Y los 360 que hago? Mirad esto. What the fuck. Vale, el tío está empanado todavía. Ganamos la última partida. Voy a volver a hacer otra partida, pero esto no me gusta porque no me va a dar tiempo. Por favor. Madre mía. Me choco, me choco, me choco, me choco. Vamos, vamos. Muélete, muélete, tío. Es que no sé por qué la gente se mete y les echa y no reconectan, tío. Lo fácil que es reconectar. Bueno, nos ha dado 200 puntos. O sea, si tío era chetado. Estaba chetadísimo de puntos, boludo. Da igual. Vale. Por favor. Por favor. Los FPS me van bien. Ni de coña. Bueno. A ver. Rápido, rápido, rápido. Se ha entrompido. ¿Cómo que se han entrompido? Venga, venga. Última vez, última vez. Venga, va, va, va. Por favor, que me toque a alguien bueno. Bueno, bueno, tampoco, porque luego ya no podemos usar el leech. Por favor, chicos. Se está siendo un poco largo esto, porque es tan beta y en la beta es difícil hacer vídeos. Tenía que empezar a hacer directos, pero no. Es muy mala idea hacer directos todavía. Incluso los propios owners aconsejan que no hagas directos porque te puedes pasar todo el directo aburrido y buscando partidas como ahora y que se buguee. Y, bueno, mil historias. O sea, tienen que hacer muchas actualizaciones. Tienen que ponerlo todo bien. Pero, bueno, como mínimo es jugable. O sea, se puede jugar. Hay muchos bugs, hay muchos fallos. Pero mi experiencia, que no lo he dicho en el otro vídeo. En el otro vídeo simplemente ha sido una partida súper épica. Pero no he explicado mi experiencia. Y mi experiencia es que está guay. O sea, se puede jugar. Cuando ya lo mejor en todo esto va a molar mucho, os lo digo. Pero, bueno, da igual. A ver, necesito esto que se abra. Perfecto. Perfecto. Vale, a ver si tenemos un chico que no es un... Por favor. Vale, vale, vale. No es dominó, 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 dominó. Por fin, por fin. Hostia, mira esto. Dios. ¿Qué dices? ¿What? Mira esto, wow. Vale, vale, ya está. Me dejo tonterías, tío. Por favor, compañero. Haz un pica piedra. Venga, vamos. Es gol 5. You have rating. Ah, no. Soy yo el gol 5. Vale, vale. Ok, no me empiece a disparar porque yo no me voy a poder cubrir muy bien con esos FPS que yo. Vale, os voy a enseñar la técnica. Aunque perdamos, vale, chicos. La técnica es la siguiente. Vamos a intentar sacarle vida para que la técnica... O sea, para que el glitch no rente porque si no nos va a rentar. Vale. Y la técnica ahora hay que hacer nada con el agua. Vamos a quitarle un poco de vida más, ¿vale? A ver si podemos. Es que es muy difícil pegar con esto, con este. Vale, vale, a ver, a ver. Me tengo que concentrar. Me voy a hacer coger. Vale, y ponemos el agua y atención. Vale, no, nada, nada. Se ha retirado, se ha retirado, se ha retirado. Vamos, 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 vamos. Ponemos el agua. Atención. Atención con el agua. Lo que pasa. Atención con el agua. Aunque tiene más vida y le ha cagado. Tiene más vida. No hay no back con el agua. Pero bueno, la estrategia no ha salido, pero el glitch sí. O sea, no sé si lo habéis visto, pero pones agua y no tienes cabeza. De hecho, lo vamos a hacer de nuevo y os digo, la intención era ganar esta partida. Con los FPS que llevo es imposible, pero bueno, da igual. No, es que más y 100 FPS no está mal, no. Es que baja de 60 a 100 y es súper inestable. No os imagináis lo difícil que es jugar con esto. Aunque sí, yo supongo que se aprecia, pero bueno. Da igual, venga. Atención a esto, ¿eh? ¿Pones el agua? No, a ver si se pone bien. Mira, el tío no quiere testear cosas, ¿eh? El tío tiene al punto, el tío ya está a tope. Pero bueno, a ver. Vamos a ver si... Es que no le voy a poder ganar porque además es un track car. Bueno, da igual. Lo voy a tratar mostrador, ¿vale? A ver, lo pongo esto y atención. Mirad en mi notepack. No hay notepack. Es que no hay... Vale, ahora le tenemos más vida a nosotros. ¡Madre mía, qué dices! ¿Cómo pega así este tío? Vale, no ha quitado el agua porque es muy listo. Es muy listo. Pero le tenemos más vida. Vamos. No, me ha matado. Yo flipo. Bueno, da igual. Da igual, veo. No pasa nada, no pasa nada. Nos han bajado el rango, veo... ¡Oh! ¡Y justo ahora acabo de renderizar! No me lo creo, no me lo creo, no. No, no, no. Mira cómo suben los FPS. No, 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 no. ¡No! Acabo de renderizar ahora la mitad del vídeo. No lo voy a mostrar porque a lo mejor sabéis qué título es. Y hago spoiler, aunque ya lo habré subido. No, no sé. Nada de igual. Chicos, dicho eso, es mucho más que decir. Me despido. El glitch ya... Si no lo parchean, mañana mismo sacaré estrategias buenas ya de ataque y de ofensa con ese glitch. A ver qué podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas con los bugs. Así que, bueno, hago estos vídeos también para ayudar un poco a la comunidad, aunque no lo parezca. Para ayudar al loner, aunque eso no se hagan a loner. Los doministados y todos, pues que hago estos vídeos y ahora muchos de vosotros sabéis que hay este bug. Y lo vais a reportar de tal forma que ellos lo van a poder quitar, ¿no? Es lo que espero que hagamos entre todos para que la beta pueda estar lista para la full release en cuanto antes. De hecho, eso es mucho más que decir. A ver si llegamos a mil likes. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao.